¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y encaminado a puras carreras con la magia de cambiar a modo aéreo o acuático en un abrir y cerrar de ojos. Pero ahora, The Crew Motorfest, disponible en el PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series y la PC, trata de emular lo que es un festival de automovilismo. Veamos qué tal está. Lo primero que el título te muestra, además de los chavos buena hondita que deberás de elegir como avatares, es el concepto de una playlist, dándote una probadita del tipo de eventos en los que participarás a lo largo de Hawái, la sede del denominado Motorfest. No me parece una mala introducción, harás carreras de drifting, a campo traviesa, de supercoches, etc. Una vez terminada la introducción, el juego te dará a elegir un vehículo gratuito y te lanza a la isla para que elijas cuál es la actividad con la que quieres iniciar. Lo interesante es que las playlists no son una sola carrera, sino una serie de eventos con una temática que los ata. Por ejemplo, en la de Made in Japan utilizarás puros coches fabricados en Japón, mientras que en Hawái Scenic Tour tomarás vehículos menos apantallantes y tan solo nos dedicaremos a gozar de la manejada y el paisaje alrededor de toda la isla en recorridos que tienen más parecido a un tour turístico que a una competencia. Sinceramente, no es una mala idea, pues tener 5 o 6 carreras con un tema para después saltar a otro completamente diferente hace que la cosa se mantenga fresca por mucho tiempo. Adicionalmente, muchas veces, mientras estamos quemando llanta, el juego nos irá dando datos afines al tema de la carrera. Por ejemplo, nos mencionará algo curioso del coche que estamos manejando en el momento, o nos dará información sobre la región de Hawái que estamos viendo, qué sé yo. Es innegable que hay pasión. Lo que falla a ratos es la interpretación, porque las personas que andan hablando a veces son un tanto secos. Las primeras playlists que puedes abordar son completamente libres, ya que te prestarán los vehículos que vas a usar. Sin embargo, estas terminan acabándose y para ingresar al resto necesitarás comprar un coche en particular. Puedes conseguirlo con la moneda interna del juego, pero para hacerlo tendrás que incurrir en el tedioso arte del macheteo para poder disfrutar de las carreras. Vamos, no está fatal, pero sí te va a frenar un poco. Afortunadamente, hay otras avenidas, como retos, carreras de multiplayer y demás cositas que te van a dar un poco más de pancholares para que eventualmente aumentes tu garage y puedas recorrer lo que quieras. Hasta aquí todo bien, pese a ser un tanto estándar. Y antes de seguir, quiero reiterarles que The Crew Motorfest es un título competente. Me divertí la mayor parte del tiempo, pero hay que decirlo, carece de identidad. Y peor aún, trata de rescatar conceptos de los juegos anteriores a medias. Las partes de tu coche con diversas variedades de rareza vuelven. Afortunadamente, ningún vehículo base se maneja mal, a diferencia del primer The Crew. Pero innegablemente, cuando le pones partes de mejor calidad, el armatoste mejora significativamente. Esto puede afectarte durante las carreras multiplayer, pues correrás en contra de unas 20 personas y algunos simplemente van a ir más rápido que tú. Volvemos pues al macheteo, pero ahora para conseguir mejores partes. Por fortuna, aunque te vaya mal en una carrera de multiplayer, cuando menos te siguen premiando con buen varo. Por otro lado, las lanchas y aviones también regresan de The Crew 2. Y hasta puedes transformarte en el aire durante el modo libre y en algunos eventos. Pero no mames, la cantidad de carreras de botes y aeroplanos es ridículamente minúscula. Por lo menos en lo que yo pude jugar. Se siente que nomás están ahí porque The Crew 2 fue de aire y mar. Por último, está la obvia, obvia, obvia inspiración de Forza Horizon. Es un festival muy similar en el que, para ir de evento a evento, tienes que recorrer la isla para llegar a él e ir poco a poco llenando tu garage de coches en lo que corres carreras tanto sencillas como alocadas. Con todo y el amor que le tienen al automovilismo, a los de Ubisoft les falta soltarse el chongo. Existen carreras cerca de volcanes o con colores neón para que sientas que estás en Japón. Y hasta ahí. No hay eventos que son más grandes que la vida misma. Y la verdad, hacen falta. Lo más rimombante que te presenta Motorfest es una serie de carreras largas en las que tendrás que cambiar de tipo de vehículo cada cierto tiempo. Puedes iniciar con un supercoche y terminar con una pick-up para ir a Campo Traviesa, por ejemplo. Pero es todo. Por fortuna, durante el tiempo que lo pude jugar, sí le metieron varios eventos temporales que le daban un saborcito particular al día o semana en la que lo prendían. Si siguen con este ritmo, siempre habrá algo nuevo que investigar para los que permanezcan en Motorfest. Y eso es lo que hay. Reitero, es un buen juego, pero sencillo. Y uno de un tipo que otras propiedades intelectuales tienen más dominado o por lo menos tienen más carisma. Cuando menos, luce bien. Hawái tiene vistas sumamente impresionantes y una variedad de entornos bastante respetable, pese a estar en una isla. Y eso sin olvidar que Ubisoft sí le metió variedad temática a cada playlist. Para que, aunque recorras el mismo lugar, esté aderezado con colores diferentes. Su mayor problema, por lo menos en su modalidad de rendimiento en el PlayStation 5, es la presencia notoria de pop-up. La vegetación más alejada de pronto saldrá de la nada e incluso las paredes de los túneles más largos a veces simplemente no se ven. Digamos que la ilusión se rompe de vez en cuando, pero ustedes mismos lo están viendo. Luce chido. En cuestiones sonoras, cada vehículo tiene su propio ronroneo y como cambias de coche tan seguido, sí se apresa la variedad. Y eso sin olvidar que hay un huevo de música. Incluso algunas carreras tienen su propia rola asociada. La mayoría de la música es licenciada y el rango es amplio, por lo que seguramente te toparás con varias canciones que te agraden. Como buen juego de Ubisoft, viene con una amplia variedad de idiomas para seleccionar en interfaz y subtítulos, incluido el español. De Crew Motorfest, es difícil de centrar para una recomendación. Por un lado, los coches se manejan padre, las playlists están divertidas y no voy a negarlo, aprendí muchas cosas de automóviles. Pero por el otro, tiene un montón de sistemas que a mi ver no van a ningún lado, ideas que son de otras franquicias y que no implementan del todo bien, y una grave falta de coherencia en la propiedad intelectual en su totalidad. No es un juego que me emocione, es uno que funciona, eso es seguro, pero no existe un gancho que me haya atrapado, y creo que eso es lo más grave del asunto. Me da mucha tristeza que un juego tan competente sea tan beige. Pruébenlo, si tienen oportunidad de jugarlo, háganlo, más no puedo decirles, en especial cuando hay mejores experiencias del estilo allá afuera. Como siempre, agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de Octubre, entre los cuales se encuentran... Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.